Tras dos años al aire y más de 100 emisiones, el programa de televisión Don Francisco te invita concluyó este domingo su ciclo en Telemundo. Visiblemente afectado y dejándose llevar por la emoción del momento, el reconocido presentador chileno dedicó los últimos minutos del espacio para agradecer a todos los que hicieron posible que el show saliera cada semana adelante. Un programa no lo hace una sola persona, yo represento el trabajo y el talento de muchos, y el trabajo y el talento de muchos del equipo que nosotros llamamos el equipo gigante, con la mayoría de ellos trabajó hace 30, 40, hasta 50 años, expresó Don Francisco. Entre el público con ojos llorosos y escuchando atentamente las palabras del presentador se encontraba su esposa Teresa, a quien Don Francisco también mencionó durante su emotivo discurso de despedida. Al cumplir este año 56 años en la televisión, en todos los inicios, en todos los finales representando a mi familia siempre ha estado mi esposa con la que estoy casado los mismos años que llevo en la televisión, dijo el presentador al mismo tiempo que aparecía en pantalla el rostro emocionado y lloroso de su esposa, sin duda, su televidente más fiel. Jessica Carrillo, quien compartió esta aventura profesional junto a Don Francisco, también aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras al presentador. Ha sido un maestro, no solamente como profesional sino como persona. Don Francisco lo admiro, lo quiero muchísimo, gracias por la confianza, por creer en mí y nos volveremos a ver, expresó la presentadora mexicana al borde del llanto. Suscríbete a nuestro boletín a pesar de llevar 56 años ininterrumpidos en la televisión, este adiós tan solo será un punto y aparte en la carrera profesional de Don Francisco ya que aún piensa seguir dando guerra en televisión. Desde mañana yo comienzo a pensar junto al equipo y a buscar formas de presentarnos nuevamente frente a ustedes, nuestro público, y hacer un nuevo ciclo, aseguró el presentador de 77 años durante la última emisión de Don Francisco te invita, Telemundo. Mientras tanto se podrían haber dicho y hecho muchas cosas para despedir del programa, pero creo que lo mejor es decir simplemente muchas gracias, buenas noches, hasta pronto, fueron las últimas palabras que pronunció el presentador antes de que el programa concluyera definitivamente sus transmisiones. Tal y como adelantó meses atrás Telemundo en un comunicado de prensa, Don Francisco, seguirá ligado a la cadena de habla hispana durante el próximo año. Don Francisco, participará en otros proyectos el año que viene incluyendo varios especiales con invitados de alto perfil. Estamos entusiasmados de poder trabajar con él para seguir haciendo de Telemundo el canal preferido de los hispanos en Estados Unidos, anunció Telemundo. ¡Gracias!